Con 652 mil empleos registrados ante el Seguro Social, Coahuila ha logrado una cifra histórica que nunca había conseguido. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en los últimos dos años el Estado ha mantenido una tendencia alta en el registro de trabajadores. El empleo ha crecido desde hace cuatro o cinco años, hemos tenido puro crecimiento. El mes pasado la cifra que tengo es que creció 5 mil, en total tenemos 652 mil empleos y los asegurados son 750 mil, o sea que los asegurados es a la gente que en algún momento tiene derecho a recibir atención médica aunque no tenga empleo. Nunca hemos llegado a la cifra de 650 mil, o sea ya todo ha sido para arriba desde hace seis o siete años, o sea por ejemplo si en un mes no se alcanzan empleos la cifra de 652 mil sigue siendo la más alta, o sea ha sido el crecimiento, si vemos la gráfica de crecimiento es una gráfica que es completamente ascendente. Coahuila es uno de los estados digamos con más oferta de empleos, toda la zona norte del país es una zona muy competitiva, es una zona que está creciendo fuertemente. Añadió que esta tendencia positiva del empleo seguramente se mantendrá e incluso crecerá más con los proyectos de exploración y explotación del gas shale en la región carbonífera y norte del estado. Con imágenes de Carlos Hernández, para RACJ informó Eduardo Hernández.